Oye tripayesos, ahora que vamos a cantar una canción muy bonita Para todas las mamis, con todo el corazón ¡Chido! Si me preguntan quién me dio la vida Si me preguntan quién me quiere más Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Que me compres un helado Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Que me compres un helado De leche, de leche y de limón De limón Nutilla, naranja, cereza y melón Y melón Un vasito, un pulo, un ocho Un palito, un bombón De cualquier tamaño En cualquier ocasión Mamá, 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 yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Que me compres un helado Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Que me compres un helado Chocolate blanco, banana a la crema A la crema Menta granizada, durano y ciruela Y ciruela Un vasito, un curucho Un palito, un alfajor De muchos colores Y un rico sabor Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Que me compres un helado Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Que me compres un helado Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Que me compres un helado ¡Ya! ¡Feliz día, mamá!